Muy buenas a todos chavales, aquí CarlosAmo97comentando y hoy os traigo un nuevo vídeo. En este vídeo os voy a hablar de un glitch que he encontrado en el nuevo evento que consiste en ir todo el rato a arco. Y como veis, puedo cambiar de un arco a otro, puedo tener dos arcos equipados y os preguntaréis cómo se hace esto. Normalmente solo tenemos uno equipado. Bueno, aquí he estado jugando con mi amigo Maxim. Muchas gracias. Bueno, lo he descubierto de suerte, se lo he comentado a él, me he quedado flipado yo también. Y digo, mira macho, tengo dos arcos y ahí lo vais cambiando para que lo viese. Y bueno chicos, ¿queréis saber cómo se hace esto? Pues lo único que tenéis que hacer es tan sencillo como equiparse dos armas. Te equipas primero la recortada y después te equipas la granada de tinta. Y automáticamente saldrás con dos arcos fácil y rápido. Y bueno, yo esto lo descubrí porque en la partida anterior entré con la recortada y con la de tinta, como estáis viendo ahí. Tenéis que poner la recortada y la de tinta. Y le dais a la A y ¡pum! Salís con dos arcos. Este es un glitchazo. Cada vez estamos viendo más glitches. De hecho, Maxim me iba a comentar un glitch de cajas, de lo de las cajas infinitas, por así decir. Que yo ya conocía y os intentaré subir un tutorial a ver si me sale, que a mí de momento no me ha salido. Y bueno chavales, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, like, comentar, suscribiros y ¡Adiós!